Y ahora voy a cantar una canción que recorrió el mundo, que nació en la intimidad de mi hogar como un juego, un juego un poco doloroso y que ha recorrido casi todos los idiomas. Esta canción dice así. Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que no cobo la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibes que miraba Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla ¡Gracias!